Está dejando entender que gracias a gente que le paró el carro muchas veces, ella sigue en la casa, porque si hubiese sido por su impulso, quizás hubiese continuado con un cierto grado de locura, agresividad, en las peleas hablo, que la gente le tuvo que parar el carro, producción, amigos, allegados, compañeros, o lo que fuese, para que Furia continúe la semana y que no sea peor vista de lo que quizás fue en algún momento para el afuera. Agradezco que alguien me dijo, para un poco loca, porque si no, no estuviese acá. Hasta los cámaras saben que Nicolás es una planta. De esta manera calientamente, pero basta de caracoles vieja, listo, coincido. Y esto denotó en... Virginia de fondo dice coincido, coincido. La primera de familiares, lo que pasa, un extrovertido se va y un chabón que es más tranquilo se queda, ¿entendés? Lo siento mucho por tu personalidad, que no significa que tenés cosas malas, tenés cosas muy buenas, ¿entendés? Pero es como, dale, loco, ¿qué onda? Igual yo no sé si va tanto en eso, porque... La misma pasión con Sobe y su mamá, chico. No, 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 pará, yo la verdad que muchas veces, yo muchas veces estuve por ir, por un montón de cosas que me marcan. Sí, pero a mí, te juro, por eso, como ustedes lo cuidan, yo agradezco el día que me dijeron, loca, pará, porque te vas. O sea, corta. Ahí está, ahí está. Y estamos hablando de Gran Primo. Estamos hablando de Gran Primo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Puedo decir algo, puedo decir algo. Tengo muchas funciones, boludo, por el tema del... Sí, porque la gente te quiere y sos la más extrovertida de todos. Vamos a ver si la gente te quiere. Tengo mucha gente que me dijo, como tu amiguita Sabrina, que... ¿Tu amiguita Sabrina? Sí, también es la amiga de Emma. Ok, dale. Cuando se fue Sabrina, a mí me dijo algo que a mí, tal vez, no es que me molestó, pero dije, qué sentimiento de mierda que tiene hacia mí, ¿entendés? Como que dijo que nunca lo iba a ganar al concurso este. Como que no se gaste porque nunca lo iba a ganar. Pará, porque, 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 pará, porque Furia apuntó contra Darío. Furia apuntó contra Darío. Escuchamos, por favor. ¿El fandom de tu papá puede superar el fandom de Nico? Claro. No puedes hablar, ¿no? Ok, gracias. ¡Papá, 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 Pumiana! ¡Ah! ¡Holy shit! Sale corriendo como, como, como... Pero no, no sé. O sea, opiná que por ahí el Nico es una persona que está hace cinco meses. Sí, pero una persona que está hace cinco meses, pero una persona que está hace un mes como la chula. La chula hizo... La chula hizo bomba, puede ser. Su viejo se metió atrás de la cocina, full estratega, y se quedó ahí. Y sabe lo que vale la pena. ¡Upa, upa, upa, upa! La furia ataca a Darío con el sentido de la cocina, sabiendo que aquellas personas que se meten en ese lugar en la casa toman un poco de protagonismo. A ver. De todas maneras, cada uno, dependiendo el lugar que elige estar en la casa, lo puede llevar bien o mal. Muchas personas eligieron la cocina y les fue mal. No significa que estar en la cocina significa algo bueno o positivo para que te haga llegar lejos. Para nada. Si hay gente en la casa que no se fue, caso Nicolás, es porque en los momentos donde se ha tenido que votar, el público ha decidido priorizar a determinadas personas antes que a otras. Pero no porque Darío haya elegido en la cocina, sigue estando en la casa porque tiene un lugar... No, no, para mí no. A full estratega. Para mí no. Se quedó ahí y sabe lo que vale la pena. Y tu papá hoy es el padre de la casa. Por eso. ¿Entendés? Y todo el mundo ve cómo labura para todos los demás. Puede pasar. Eso tiene un plus importante. Puede pasar. Y como ven que los demás se rascan las pelotas y hay un chabón que hace un mes que viene y está laburando como un hijo de puta. ¿Entendés? Pero bueno, son juegos. Son juegos. Nada. Hay que sacarlo de la cocina. Listo. Pero nada. ¿Qué es eso? Te lo dije. Hace como dos semanas que lo vengo diciendo. Te vamos a poner un vallado. Ahora te vamos a poner a tomar sol y que todo flashe que te rasca la pelota. Darío ya llega a un punto en el que se ríe y ya está. Ahora te vamos a poner a tomar sol y que todo flashe que te rasca la pelota. Pero nada, eso. Más, yo creo que por eso me sorprendió mucho la ida de Mateo, porque yo literalmente me vi afuera. Más que nada por... No, pero yo coincido un poco... ¿Con furia? Que por ahí Mateo era un perfil demasiado alto. ¿Cómo? Para ser familiar. Yo lo decía él sí mismo. Yo decía, eso puede caer muy bien o muy mal. Él cuando fue nominado lo dijo también. Sí, sí, sí. Yo creo que Mateo podía caer su perfil muy bien o muy mal afuera. O sea, ustedes por ahí opinan... Es algo que digo, perdón, porque lo dijo él, ¿eh? Que tal vez la gente... No, no, que la gente por ahí espera que el acompañante en algún punto esté como alineado con el participante. Claro, me parece. Me parece. Le acabo de decir a su amigo planta, básicamente. Sí, entiendo en lugar de Bauti, donde lo pone a Mateo en una posición mucho más verborrágica o una cosa opuesta a lo que es Nicolás. O sea, Mateo y Nicolás se complementaban, por eso son amigos, pero son el agua y el aceite. En el sentido de que el otro era más vivo y Nicolás es más boludo. Los dos son boludos en el sentido de que hacían cosas pava, juegos, eso y lo otro. Pero en un sentido más de personalidad diaria, era más dicharachero Mateo. Sí, Mateo, por eso. Pero bueno, ya está. Ya el otro se fue a otra cosa mariposa. Déjense joder, listo, ya está. Pregunta Random. ¿Qué pasa si Marcos Ginocchio entra a este gran hermano? Así como entró la Coti, la Cotchi, la Cotchi. ¿Qué pasa si a Telefe un día se le ocurre meter al primo? ¿Da para que esté en este GH? ¿Pasará de desapercibido? Porque fue una pregunta. ¿Qué pasa si Marcos entra a este GH? Furia contesta. No sé si Marcos me daría miedo. Y Bauti comenta, para mí Marcos no lo sacás ni en pedo. Ni en pedo. No sé por qué sale el tema este, pero ya que estamos, lo escuchamos. A ver. Me gustaría compartirlo. Y con respecto, yo quiero acotar, porque es un pensamiento que siempre lo tuve, me gustaría compartirlo. Al ingreso de Coti, cuando se habla de una persona como que es re fuerte afuera, etcétera, yo creo que la producción, sí se la, sí se la, sí es otro tema, bueno, te voy a hablar de otra cosa, que el ingreso de Coti, me parece que así como es una persona que tiene fandom, tiene su hate, entonces es como que se mete un jugador intermedio que le sumó al juego, a la gente el año pasado le parece atractivo, diría Daro, y punto, porque no es que te meten un Marcos acá adentro a jugar, te meten una persona que está en la tabla fuerte y que tiene hate. Yo no sé si Marcos me daría miedo, un Julipogio sí me daría miedo, no sacamos miedo. Para mí un Marcos no le saca ni miedo. Pero no miedo, si no es que es algo tan lindo que eso. Bueno, por eso mismo, digo, entre todos meten a una persona que así como... Coti tenía algo muy malo que lo demostraba todo el tiempo. Bueno, por eso digo, así como dicen que tiene su fandom, tenía muchos su hate también, y la misma gente que quizá lo sacó el año pasado lo saca este año. Digo, a lo que voy del tema de Tincho, quién dice que le piden a no sé quién, la gente hace lo que se le canta a la pelota. Aparentemente todo indicaría que el primo ingresa el último día, el último día ingresaría Marcos a esa casa. Yo no sé si lo quieren sacar con el finalista de la mano o qué, pero aparentemente el último día ingresaría Marcos Ginocchio a este reality. Supuestamente entonces serían los primeros días de julio que Marcos, por una suma muy importante de verde, de Franklin, de Franklin, muchos verdes juntos, taca taca, cerró el primo y dijo, ok, si la plata está, yo entro. Va, el primo no, los representantes, ¿no? Esto es por un lado.